Pregunta número 94. Del libro Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel. En el capítulo 24 de Lucas se narra que después de la resurrección, Cristo apareció a sus discípulos diciendo, palpad, y ved. También se cuenta que él comió. ¿Cómo es esto posible, porque él apareció en el cuerpo vital? Respuesta. La respuesta a esta pregunta implica la comprensión de los principios de materialización. Cuando un medium de materialización es usado por los espíritus para el propósito de manifestarse o aparecerse ante el auditorio, ellos primero extraen el cuerpo vital, o tanta cantidad de éter como necesitan, del cuerpo del medium, dejando al cuerpo denso en el gabinete en un estado terrible y contraído. Esto es algo tremendo para gente no acostumbrada a ver tales fenómenos. Con este cuerpo vital el cual, a propósito, ha sido fotografiado por los científicos, puesto que la cámara registra rayos invisibles al ojo producen fácilmente los fenómenos deseados, porque es una cosa viviente y atrae materia con avidez siempre que no haya sufrido colapso en la manera que lo hace poco tiempo después de la muerte. Los espíritus interponen átomos físicos de la atmósfera circundante después de hacer una matriz, molde, con el cuerpo vital del medium, y con ella modelan un cuerpo con cualquier forma que el espíritu que se va a materializar quiera asumir. El cuerpo vital de un medium puede ser usado por un número indefinido de espíritus durante una sesión, revistiéndose cada uno de ellos de la sustancia plástica y llenándola con átomos de la atmósfera circundante, aún tomando prestado de los asistentes, quienes muy a menudo se sienten muy fatigados después de salir de la sesión. Durante accidentes por ahogamiento asfixia la persona se siente muy calmada y descansada después de la primera lucha, aunque comprende su peligro en cierta medida. El cuerpo vital es extraído antes de que el cordón plateado haya sido cortado. Así es que retiene las propiedades de atraer materia del mundo físico. Por lo tanto, las personas que mueren por ahogamiento o asfixia, han sido vistas por sus parientes a muchos miles de millas de distancia, tal vez por un instante, con extrema apariencia de vida. Una inclinación o deseo de estar con sus amigos, de los cuales estaban separados, había estado en sus mentes por largo tiempo, tal vez, y estando libres de los vínculos del cuerpo, se transportan instantáneamente a ese lugar con las alas del deseo. Llegados al lugar, el cuerpo vital atrae hacia sí suficientes partículas atmosféricas como para hacerse visible a la persona visitada. Entonces, tal vez, en ese momento el cordón plateado se rompe, el cuerpo vital se paraliza y la visión desaparece. Así vemos que es una propiedad del cuerpo vital atraer materia física hacia sí, y es mucho más fácil para uno al dejar el cuerpo inconscientemente, atraer partículas físicas a su cuerpo alma, que dejarlas escapar. El cuerpo alma, por supuesto, no está sujeto a la muerte, ni al colapso, ni a la descomposición. Por consiguiente, se comprende muy fácilmente que el Cristo pudiese haber usado ese vehículo para atravesar las paredes del aposento donde los discípulos se habían congregado, y allí atrajo hacia sí el material necesario para aparecerse en un vehículo físico que se desintegró en el momento en que él deseó abandonar el lugar. Sin embargo, es digno de notar el hecho de que es la desintegración la que requiere esfuerzo, y no la atracción de materia física. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas. Tomo II, de Max Heindel